Amar, 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 desentregarse Amar, 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 es perdonarse Amar, 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 es algo todo Olvidando el rencor Y entregar el corazón El corazón Amar, 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 es algo todo Amar, 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 es algo todo Amar, 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 es algo todo Olvidando el rencor Y entregar el corazón Amar, 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 amar Ama siempre y gozarás de amor. Ama siempre, ama siempre, ama siempre. Ama siempre y gozarás de amor. Gracias. Gracias.